hola a todos el día de hoy les enseñaré cómo hacer una alcancía de cerdito batman así que estate atento a todo el vídeo listo el primer paso será marcar con un color la máscara de batman que irá de color negro les recomiendo usar un color para que en el caso de que deban borrar no les vaya a manchar la alcancía como lo haría un lápiz se preguntarán por qué la alcancía está tan brillante cierto antes de empezar a pintar la alcancía le aplique un poco de selladora artesanal que es una mezcla de registro y agua o pegante blanco y agua no sé cómo le digan al pegante en el país en tu país pero pues una mezcla de estos dos y me parece que con esta mezcla queda más cómoda pintar la alcancía y además no se usa tanta pintura como si la pintarás directo en la cerámica en esta parte intenté hacer las orejas que tiene el casco de batman pero con el diseño de la alcancía que estaba usando la verdad no me pareció que quedara bien entonces pues llegué a la conclusión de que si le quieres hacer las orejas del casco es mejor que uses una alcancía prácticamente que sea redonda o una que no tenga unas orejas tan grandes listo el resto de la alcancía la pintamos de color gris o si quieres puedes adelantar el vídeo hasta el minuto que te aparecerá en pantalla para que veas que hay otras partes que también van pintadas de negro solo que en el momento en el que yo pinté el gris no me acordaba a continuación le marcamos con un color claro en los ojos yo se los hice como parecidos a una media luna para que se viera un poco tierno el batman cierto pero pues si los quieres hacer así también sería una excelente opción una vez tengamos los ojos marcados los vamos a pintar con acrílico color blanco como los vamos a pintar sobre fondo negro quizás nos tome unas dos o tres pasadas de color blanco también debemos marcar la parte de la mandíbula de batman recuerda que la nariz de batman va tapada con la máscara después de que la mandíbula esté marcada vamos a pintar esta de color piel quizás necesites dos pasadas de este color al igual que lo hicimos con el color blanco listo llegamos a la parte que les decía se me había olvidado el pequeño detalle que el de que el pantalón también va de color negro claro sin dejar a un lado los guantes que también son negros en conclusión prácticamente se me iba olvidando casi toda la alcancía y bueno pues ya que estamos pintando el color negro aprovechamos y le hacemos la sonrisa está igual que los ojos ya tú decías cómo hacerlo yo la verdad la hice es demasiado sencilla listo ya sólo nos falta aplicarle el barniz o la resina para darle brillo y que nos ayude a proteger nuestra alcancía de polvo de rayones y pues para que la pintura también perdure más lo que estamos haciendo es que no está cierto y Ahora vamos a hacer los accesorios Iniciamos con el símbolo de batman Para este copiamos una silueta de internet y hacemos el molde La mayoría de accesorios los vamos a hacer con foamy Ahora vamos con el cinturón Para saber la medida debemos usar un metro de monistería Y lo vamos a pasar por la parte donde el color negro del pantalón se une al color gris El ancho para el cinturón será de aproximadamente 2 centímetros Recuerda que esto varía dependiendo de lo grande que sea tu alcancía Los bolsillos del cinturón también los haremos de color amarillo Las medidas de estas son de 2 por 3 centímetros Y las costuras de los bolsillos las haremos con un lapicero de tinta negra A continuación haremos la capa Para esta usaremos un tipo de paño Acá en Colombia lo conocemos como paño lenzi La verdad no sé cómo se llamará este paño en otros países Bueno vamos a sacar el molde dependiendo del tamaño de nuestra alcancía Y después de que la recortemos procedemos a pegar todo a la alcancía que ya está con el barniz seco Para pegar los accesorios podemos usar silicona líquida O también podemos usar el pegamento que aparece en el video Este pegamento es muy bueno pero es un poco más costoso Con la diferencia de que este seca más rápido que la silicona líquida Y es como más fuerte pega mejor ¡Suscríbete al canal! Listo, perfecto Esta sería nuestra alcancía ya terminada Si te gustó la alcancía suscríbete para que no te pierdas futuros videos de un contenido similar Y ahora los dejo con unas fotos geniales de la alcancía ya finalizada Gracias por ver el video Adiós ¡Suscríbete al canal!